Hola, mi nombre es Miguel Bustamante, soy diputado de Izquierda Unida en el grupo de Unidos Podemos y quería saludar a los militantes y a las militantes de Izquierda Unida, del Partido Comunista de la provincia de Córdoba. Ponerme a vuestra disposición, hoy precisamente estamos en Córdoba con la dirección provincial, con el grupo municipal, con el grupo de la diputación para visitar vuestros municipios, para atender aquellas situaciones que dependan del Estado y reivindicarlas en Madrid, en los distintos municipios de la provincia de Córdoba y para estar con los militantes y las militantes en el conflicto y en la movilización. Pensamos que es fundamental movilizar a los vecinos y vecinas, a los distintos pueblos, frente a las políticas neoliberales del gobierno de Rajoy, frente a las políticas neoliberales del gobierno de Susana Díaz y desde Izquierda Unida hemos estado en la institución y en la calle, porque no solamente queremos defender a los trabajadores y trabajadoras en la institución, consideramos que la calle es fundamental para crear una alternativa, un contrapoder al gobierno de Rajoy bajo la movilización permanente y la unidad de los trabajadores y trabajadoras. Así que saludaros y ponerme a vuestra disposición de los militantes de Izquierda Unida, del Partido Comunista y de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Córdoba.